Hola, hola mis callolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión los invitamos a pasearnos en auto por el Hollywood Boulevard. Es una avenida de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Corre por el distrito de Hollywood, comienza en Sunset Boulevard en el este y corre hacia el noroeste alcanzado la avenida Vermont, donde se endereza y corre al oeste al llegar a Laurel Canyon Boulevard, convirtiéndose en una pequeña calle residencial. La famosa calle era llamada Avenida Prospect entre 1887 y 1910, cuando el pueblo de Hollywood se integró a la ciudad de Los Ángeles después de la anexión a la ciudad. Los números de las calles cambiaron de 100 Avenida Prospect a 6400 Hollywood Boulevard en la avenida Vermont. En años recientes ha habido un esfuerzo para tener más limpia el área del boulevard, pues en los años 1980 ganó mala reputación por el crimen y la prostitución. Simultáneamente con la limpieza y renovación del área fue la construcción del complejo de compras de Hollywood en Highland y el Teatro Dolby Casa de los Premios Oscar. En el 2001 la calle sigue siendo un área de interés turístico en Los Ángeles, con nuevos departamentos, tiendas y hoteles. Cada año en el domingo siguiente del Día de Acción de Gracias, que es el tercer jueves de noviembre, se celebra el desfile de Navidad de Los Ángeles por el boulevard desde 1928, con varios artistas de el momento. Existe un Hollywood Boulevard en la ciudad de Hollywood en el estado de Florida y otro en Las Vegas. Como pueden ver, pues aquí esta vista de las palmas le da una vista muy bonita al boulevard. Así es de que disfrutando de este día, conociendo y viendo esta parte del Hollywood Boulevard y así para recorrer hasta donde podíamos en auto. Y pues datos muy importantes de en esta área. Los lugares que conocemos generalmente, que escuchamos por televisión, son lugares famosos como la esquina de Hollywood y Vine, el teatro donde hay huellas de artistas, este teatro de Disney, tienda y museo de ropa interior, centro de comercio, hotel histórico, estrellas de artistas famosos, museo de figuras hechas de cera, tenemos también teatro de los premios Oscar, templo a los masónicos del área, bar donde se juntan famosos, teatro donde hay producciones nacionales, bares famosos, y varias atracciones más que pues la gente le gusta ir y conocer en este camino, en esta visita al Hollywood Boulevard. Aquí me llamó mucho la atención este edificio y pues por eso le tomé foto y les dejo aquí también el video. Ahí dice lo que espero, se me pasó checar bien, pero me llamó mucho la atención, se me hizo muy bonito. Así es de que pues espero les agrade este video si llegaste hasta el final de este video. y enseguida traeremos el video del paseo de las estrellas caminando. No, pues guau, estamos aquí por este Hollywood y pues nos vinimos a buscar un estacionamiento y para estacionarnos ahí en esa parte, nada más ahí, 20 dólares, 20 dólares. Así es de que esto es Hollywood, nada es gratis aquí ni el estacionamiento. Así es de que vamos a ver que nos encontramos por allá.